Estamos a la espera de la nueva reunión ahora en marzo, después de un pago a cuenta que logramos para enero, febrero y marzo de 3.000 pesos, acuerdos individuales por impuestos a las ganancias, que después llevó a un acuerdo a nivel nacional para todos, de una suba en el mínimo no imponible de 30.000 pesos. De todas maneras, es un tema que nos sigue preocupando, porque al haber derogado este gobierno el decreto del gobierno anterior, ahora en vez de ser menos los que tributan ganancias, van a pasar a tributar más. Así que bueno, esperando también una resolución pronta con ese tema. Antes de esta resolución, estaba tributando en un total de 180.000 personas y ahora pasan a tributar casi un millón de ganancias. Bien, y hablando nuevamente de la paritaria, ¿se va a conocer algún pedido que se va a realizar desde esta organización gremial en cuanto a un porcentaje de incremento? No, 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 la bancaria no ha manejado todavía ningún tipo de porcentaje de pedido, porque se está viendo cómo se va a manejar estos últimos meses, porque los precios suben permanentemente, así que sería irrisorio decir la bancaria va a pedir un tal porcentaje, porque no es así. Bien, ¿esta organización gremial también a nivel nacional se va a adherir a una medida de fuerza que se viene en los próximos días? Hay una movilización prevista para el primero de marzo de la bancaria en protesta a los despidos del Banco Central. Hoy se está acampando frente al Banco Central en Buenos Aires en este reclamo y bueno, hay distintas movilizaciones que se van a estar cumpliendo el primero de marzo en Capital Federal. Bien, seguramente que si bien estamos a una distancia importante, preocupa este tema de los despidos y se teme algún tipo de repercusión a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, preocupa, nosotros nos adherimos, se complica un poco el tema de movilizarnos hacia Buenos Aires, pero estamos pendientes por si después de esto surge algún paro, algún otro tipo de medida de fuerza. Griselda, hablando un poquito de la actividad gremial acá en Río Gallegos, ¿se está trabajando para llegar a los afiliados con distintos beneficios? Cuéntenos un poquito al respecto. Sí, estamos haciendo convenio con varios comercios, reactivando lo que ya habíamos hecho el año pasado e incorporando nuevos comercios con descuentos que van entre un 10 y un 15% en ópticas, farmacias, lavaderos de autos, ahora estamos incorporando gimnasios, estamos tratando de cerrar un convenio con un local de eventos infantiles y, bueno, tratando de terminar la refacción de la seccional, que ya estamos llegando al fin, y ir refuncionalizando lo que es el quincho, que cuando sea reinaugurado, bueno, va a estar al servicio de los afiliados también. ¿Qué tareas se realizaron acá en la sede? Acá en la sede lo que tuvimos que hacer fue levantar los pisos 10 centímetros, poner porcelanato en todos los pisos, pintar todas las paredes y poner en los cielos rasos nuevos paneles de Durlock y lo que es el quincho se refuncionalizó, se lleva una cocina, se reestructura más que nada y se vuelve a pintar y recondicionar para el uso. Finalmente, recordemos los días y horarios de atención para aquellos que son afiliados que se quieran acercar a realizar consultas. Sí, estamos de luna a viernes de 8 a 16 horas y ahora esperando los kits escolares para entregárselos a los hijos de los afiliados, que estamos a la espera, que ya salieron de Buenos Aires.